Este festival particularmente tiene una sección muy importante en la que apoya a los jóvenes y bueno, anoche tuvimos la oportunidad de estar con estos nuevos cineastas que tendrán consejos, apoyo económico y por supuesto todo lo que tenga que ver para terminar sus películas y es precisamente lo que sucedió ayer con la premiación del Riviera Lab. Riviera Lab es este laboratorio de proyectos y plataforma para incentivos a la producción del Riviera Mayapun Festival dirigida a directores y productores nacionales e internacionales presentando proyectos cinematográficos en busca de coproducción, fondos internacionales y otras vías de financiamiento. Celebremos esta noche, celebremos el triunfo y muchas felicidades a todos los proyectos que esta noche estuvieron con nosotros y estuvieron participando en esta semana. Muchas gracias a todos por estar acá, estamos muy felices de recibir este premio y nada, agradecerles a todos por el tiempo, los cuatro días fueron maravillosos y sacamos mucho provecho del Riviera Lab todavía, pero muchas gracias por el premio. Realmente le da ya un premio estar aquí en este lugar y en este, con esta serie de películas, bueno, todo. Y bueno, esperamos poder responder y a confiar en la gran depositada y para el Riviera Lab. Muy agradecidos, muy felices, esto es enorme, es un primer proyecto que tenemos y 12 años de trabajo que nos tiene. Muchas gracias. Feliz, 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 proyecto largo de mucho trabajo y esto me viene como ni al dedo.